¿Le vamos a juntar? ¡Vamos a juntar! 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 ¡Me quedes sin voy! ¡Tengo tranquilo! ¡Empecemos con la misma estática! ¡Me dieron esa temática! ¡Serie de problemas! ¡Te tocó contra mima! ¡Problema con problema matemática! ¡Bien! ¡En serio! ¡En esto lo meto en el hemisferio! ¡En esto sabes que lo hago con el show! ¡Tengo demasiado plus! ¡Ahora entiendo por qué vinimos a la luz! ¡Era para verte a vos! ¡Pedazo soy atroz! ¡En esto soy veloz! ¡Sabes que en esto me la llevo escaso guaso! ¡Yo paso por el paso! ¡Él se acercató con un plazo! ¡Voy detonando! ¡Sabes que voy al mando! ¡Voy viajando! ¡Voy volando! ¡Sabes que lo hago tranquilo! ¡Voy acotando con todo mi estilo! ¡En esto lo dejo! ¡Voy de miedo un hilo! ¡Es así como el frite que es alegra! ¡Te dejo colgando un hilo! ¡Un hilo y una tela negra! ¡Mierda! ¡Sabes que en esto me hizo poco! ¡Para guacho! ¡Este es los problemas! ¡No lo entiendes que mi flow te quema! ¡Mi inteligencia! ¡Vos te bajan las venas! ¡Y ahí tenés todos los problemas! ¡Para que me olvide la temática! ¡Entonces vos fijate! ¡De nuevo te digo que la broca de termina! ¡Te vuela por todo el aire! ¡Por todos lados! ¡Pero cuando te acercas a mí! ¡Te fusila a mí! ¡Minas! ¡No lo entiendes! ¡Entonces capaz que no comprendes! ¡Dónde en el estilo que te encargo! ¡Fíjate cómo lo hacemos! ¡Si yo te embargo! ¡Que te de problemas! ¡Me repartimos! ¡Me empas a ver! ¡Te dejo con el esquema! ¡Y ahí te fuiste! ¡Entonces te digo que tú no eres a frica perdida! ¡No lo entiendes! ¡De nuevo tengo la fluidez en todo suyo! ¡Yo te digo! ¡Estamos en el ambiente frío! ¡Pendejo de 12 años que le gana a Luna y a Donalcran! ¡Y se cree desafío! ¡Tiempo! 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 ¡Un aplauso para los pibes guachos! ¡Dale! ¡Que se están rompiendo los pibes entre ellos! ¡Digo, se están rompiendo todos! ¡Tengo conmigo no juegan! ¡Ah! ¡No son maravos! ¡Tengo conmigo no juegan! ¡Y cómo se ríe tu novia! ¡Sí, bro! ¡Sí, te ponen! ¡Parece un chachito! ¡Un aplauso para los pibes guachos! ¡Po, po, po! ¡Se río conmigo! ¡Agártate como un robón! ¡No lo entiendes, caca! ¡Yo te pongo todo el stop! ¡O no lo entiendes! ¡Porque yo puedo con hip hop! ¡Atenete a lo que tengo! ¡Esta bomba monoton! ¡Concapa que te digo así! ¡No lo entiendes! ¡Este te causó el preneciso! ¡Y aténete! ¡Viste cómo lo hacemos de nuevo! ¡Hey, nene! ¡Some el pene! ¡No lo entiendes! ¡No estás en este sistema! ¡Capa que te digo que tengo todas las técnicas! ¡Y cada vez que yo las subo! ¡No entiendes que consumo tu mente! ¡Vos soy inteligente y térmitente! ¡Vos te crees algo más que diferente! ¡No, conmigo no! ¡No vas a poder! ¡Porque no soy como el uni! ¡Ni como en el clan! ¡Pero yo tengo gran poder! ¡Para demostrarle la cultura en esta... ¡Tiempo! ¡Cambio! ¡No empezamos a rapear! ¡Y traemos toda la riqueza! ¿Sabes quién es todo? ¡El racón! ¡Dire directamente! ¡Dire directamente de la curiosa! ¿Sabes quién es todo? ¡Te hago tranquilo un show! ¡No soy como el uni! ¡Como en el clan! ¡Ellos por lo menos tienen flow! ¡Hey! ¡No empezamos a rapear! ¡En esto! ¡El ambiente frío! ¡Vos me decís que te desvío! ¡Pero yo te agarro y te desvío! ¡Te mando y te aguas en mi río! ¡En esto! ¡Sabes quién es todo! ¡La despreza! ¡En esto! ¡Sabes quién es todo! ¡A este lo mando directo para el V! ¿No entiendes? ¡Este me dice que le gana un night gran! ¡Que yo lo mande para el V! ¡Este es típico que me fané en YouTube! ¿No? ¡Ey! ¡Eso me dijo adiós! ¡Sabes quién es todo está yo! ¡Su sueño es llegar a ser un gallo! ¡Y el tuyo es que no te afoguen! ¡Y que no tengas yo analicé para guayo! ¡Ey! 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 ¡Ey!